...años porque, ojo, aquí cumplimos todos los años. No, no. Madonna. ¡Uy, Madonna! ¡No, Madonna! ¡Mafalda! ¡Madonna, que le gustaría! ¡Mafalda, Mafalda! Es un poco más pequeña que yo, Mafalda. El personaje, yo qué sé, de Genial Kino, ha cumplido 50 años. ¿Creéis que ha envejecido bien? Que es lo que se nos dice a las... De todo, cada vez más. Cada vez más de moda que nunca. Envejece estupendo. La gente, lo que no envejece, es siempre clásico. Y Madonna también lo es, pero es que Mafalda lo es más. Y nunca es clásica, siempre es rupturista. Sí, es verdad. Sí, ¿no? Tanto Madonna es como Mafalda, otras tres horas. Yo era de... Después la tengo en mi despacho. Estamos viendo, por cierto, en la exposición, en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que ha hecho una exposición, que por cierto, recomendamos que vea a todo el mundo. Mira el Manolito. Sí, todos, todos. ¿A ti qué te gustaba más, Cristina? A mí Mafalda, vamos. Mafalda. Sin lugar a dudas. Bueno, pues venga, yo os voy a proponer lo siguiente. Vamos, he rescatado algunas frases de Mafalda. He dejado para que lijáis vosotras con alguna frase de Mafalda con la que os identificéis. Paula, a ver. Comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por la calle desentonando con todo el mundo. Toma. Es muy Mafalda, es muy Mafalda. Bueno, yo ni nada. Yo soy elegido porque luego van a decir que a mí me lo han encontrado aquí, ¿eh? Dicen que el hombre es un animal de costumbre. O más bien la costumbre es que el hombre sea un animal. Eso me decía Mafalda. Por eso, yo transmito las palabras de Mafalda. A ver, Carmen, rápido. Yo soy elegido. La vida es mucho mejor si nos dejamos sorprender. Bien, me gusta, me gusta, Teresa. Yo, no era argentina, la vida empieza a los 40. Y entonces, ¿para qué nos hacen venir con tanta anticipación? A ver, Baibé, ¿tú habrías elegido una trascendente? No, yo también, a mí también me la han dado y es, nunca falta alguien que sobra. Me pregunto, ¿esto es una indirecta? Tú nunca sobras, Ángela Baibé, y todo lo contrario. Te cuento una anécdota de Mafalda. Todo lo contrario. Porque yo en mi despacho tenía un gran cuadro de Mafalda que hacía así. Al que firme un finiquito le corto la mano, porque el finiquito era ya no tener derechos para nada, no poder reclamar. Y todos los que venían a verme decían, ya la he visto en la sala de espera que me corta la mano si firma el finiquito. Yo no lo he firmado. Bueno.